Sin embargo, aquí yo quiero llamar la atención de que el IMSS es el garante de la seguridad social del país. Sin duda, esto es una protección a las familias, ya que no sólo provee servicios médicos, sino también provee servicios médicos, pero para aquellas personas que quieren tener un esquema de prevención. Brinda apoyos económicos ante una incapacidad por enfermedad o por un riesgo de trabajo, lo cual permite al asegurado que durante su recuperación pueda no tener una presión económica. En caso de una lesión permanente, le brinda una pensión por invalidez. Si lamentablemente el asegurado pierde la vida, incluso tiene pensiones derivadas para sus beneficiarios, sus hijos, su esposo, incluso sus ascendentes en algunos supuestos, le prevé el cuidado a sus hijos en guarderías y permite al trabajador también en caso de alguna eventualidad tener acceso a sus fondos de retiro a través del retiro por desempleo, ayudar para gastos de matrimonio, gastos de funeral y, bueno, sin lugar a dudas también el tema de ahorro para el retiro.